En cuestión de que se aproveche para sembrar, para el ganado, ahora la lluvia es normal, no se ha dado mucho. Ahorita en los caminos, en las diferentes localidades, todo está comunicado, todo está en calma, todo está en plena bien, están sembrando algunos, apenas algunos ya van a alguna parte, más o menos, pero con las lluvias se ha beneficiado en cuestión a eso. Pues eso se da a todo el país, aquí en Durango, en Mezquital, todos los días es de esos problemas, yo creo que la gente se ha cuidado como ha podido y por eso yo llamo a la autoridad federal, estatal, que haga rondines para que haya más, un poco, que la gente se sienta apoyada por el gobierno. ¡Gracias!